Ante el reciente informe de Transparencia Internacional, Nicaragua recibió una calificación de 22 puntos y se encuentra en la posición 161 de 180, considerado el tercer país más corrupto del hemisferio. Nicaragua fue calificada muy pobremente, realmente salía aplazada en lo que se refiere a temas de lucha contra la corrupción. Recientemente, la semana pasada, Transparencia Internacional sacó su reporte de percepción de la corrupción, su reporte mundial, y Nicaragua aparece en la posición número 161 de 180 países. En una calificación de 1 a 100, apenas sacó 22 puntos. Esto es una calificación demasiado baja. Somos considerados el tercer país más corrupto de nuestro hemisferio, únicamente detrás de Venezuela y de Haití. Y para peores, en el último año descendimos 7 puntos. Este informe que hace Transparencia Internacional, ellos lo relacionan mucho con la percepción que tienen los ciudadanos en cuanto a la corrupción. La corrupción es muy difícil de medir, pero sí le podemos preguntar a los ciudadanos qué opinan, qué piensan, cómo perciben ellos la corrupción en sus países. Luis Gerardo Robleto, del Observatorio Pro Transparencia, afirma que el contexto actual influye en el incremento de la corrupción en el país, y esto ahuyente incluso la inversión extranjera. Efectivamente, la inversión extranjera, lo primero que pide son reglas claras del juego, y también los inversores nacionales. Por eso vimos que en el año pasado, solo en el año pasado, en 2019, y probablemente desde el inicio de la crisis de abril de 2018, se han retirado de Nicaragua alrededor de 1.300 millones de dólares que estaban en las cuentas bancarias. Además de eso, cuánto ha dejado de ingresar, pues eso es un poco más difícil de determinar, pero sí se sabe que la inversión extranjera directa ha disminuido fuertemente. Si estábamos recibiendo inversiones extranjeras de alrededor de 300, 400 millones de dólares al año, yo estimo que el año pasado no alcanzamos ni el 10% de esa cifra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.